Acontecer Político TV La Opinión de Morelos Presenta La Opinión en el Acontecer Un periodismo comprometido con los morelenses Porque su opinión es nuestra opinión La Opinión en el Acontecer Hola, muy buenos días, es un placer saludarles En esto que es La Opinión en el Acontecer Un esfuerzo realizado por Acontecer Político TV Y Diario La Opinión Y bueno, quiero presentarle a mi compañera Hola, qué tal, muy buenos días, gracias por estar con nosotros Mi nombre es Griselda Campos, es un placer que nos acompañe Bueno, ya entrando en información, Víctor Antes quiero mandar un saludo a los amigos de Cultura del Agua de Zapac A todos ellos un gran saludo, un gran abrazo Y ahora sí, Griselda, entramos en esta información que está de cabeza Así es, pero antes quisiera comentar que Víctor no estuvo aquí por cuestiones personales Y que bueno, pero ya lunes, primero Dios ya estará aquí con nosotros Sale corriendo porque tiene un compromiso en la Ciudad de México Y mañana está de manteles largos Así es El compadre Héctor Parra entra a la edad del tostón 50 años, bien vividos y bien gozados Pero bueno Se ve más chamacón Se ve chamacón, el compadre Y bueno, lo están poniendo bello los años Y bueno, ya mandándole una afectuosa salud, una felicitación Estas son las mañanitas que mañana le daremos a Héctor Parra Yo, Griselda, y como otra vez vuelvo a insistir Entrando en la información Me da risa que ya para finalizar este periodo electoral Ya muchos están desistiendo Muchos que sabían que no tenían ni la mínima esperanza De poder tener una votación Que dijeran, bueno, qué buenos competidores Qué buenos contrincantes Hoy la venden como cada tres y seis años Hoy me voy con el que está teniendo más puntos Me voy a adherir porque creo que es la mejor causa Estas son unas verdaderas jaladas Unas jaladas, disculpe, esto es la expresión Porque desde el momento muchos candidatos Como es la nota que les va a dar a Griselda Muchos candidatos saben que no tienen ni el perfil Ni la preparación, ni la simpatía de la gente Como para decir que quieren ser alcaldes O quieren ser diputados Pero siempre es así, Griselda Le pegan arriba para ver dónde van a caer Pues mira, no es tanto eso El día de ayer Eloisa García Bautista Quien era candidata del Partido Encuentro Social A la Presidencia Municipal de Cuernavaca Pues declina a favor de Jorge Meseguer Quien va a la Presidencia Municipal también Pero por el PRD Sin embargo que hay algo muy Pero bueno, que toda la prensa estuvo exigiendo ayer Que si era por cuestiones meramente políticas y jurídicas Porque dicen que hay sumas que restan Que yo creo que es el caso Esta señora Eloisa García Bautista No sé si ustedes recuerden Fue la directora de resguardos de la Procuraduría o la Fiscalía Bienes asegurados Bienes asegurados Y ella tuvo un problema Si de hecho la corrieron de la Procuraduría Porque desaparecieron armas y otros enseres de ahí Bueno, donde estaba encargada ella Sin embargo, yo creo que aquí también podría darse el caso Eso es mi punto de vista De que ella declina a favor de Jorge Meseguer Pero con la idea de que la liberen La dejen Ahora sí, porque tiene una denuncia en su contra Pero es lo que me llama la atención Que se haga a lo mejor un poco de presión Pero yo le pregunto a la gente ¿Quién es Eloisa? ¿Quién la conoce? O sea, porque pasó por la Procuraduría Griselda ¿Qué peso político puede tener esta Con todo respeto esta señora Esta abogada Si solamente ha pasado por ahí Entonces, pues es cero Cero, Griselda Porque es un partido Que está empezando Que no tiene lo suficiente Todos sabemos que es un partido Donde se fueron a refugiar todos los cristianos Pues no todos, ¿eh? Y bueno, y gente del PAN, ¿no? Pero es la realidad No, no, es X Pero bueno, es parte del círculo Pero déjame decirte que un grupo Nutrido precisamente de personas cristianas Que se dieron cita el día de ayer En un conocido restaurante del centro de la ciudad Pues convocados por el Partido Encuentro Social Para ser más claros Por Irán Irán Mina Quien es el secretario general del partido Y que también sabemos que es pastor O era pastor de un templo Muy pequeño Pues ellos no sabían a qué iban De hecho se molestaron Porque dijeron que a ellos nunca Nunca les habían dicho que Eloisa Iba a declinar por Jorge Meseguer ¿Sí? Así como todo Como cualquier otro partido político Hay acarreados ¿Sí? Hay gente engañada Y dijeron que se iban a salir de ese partido Pero Irán Mina engañado No, no, no O sea, él engañó a la gente Sí, ya sabemos que es un lobo Un lobo con piel de oveja Pero bueno, ya tienen la La información La información Por favor, en audio En cabina, adelante Personal Y no al partido Por el cual usted fue postulado Estoy por el candidato En su proyecto Que para mí Y comentarlo con el equipo de trabajo Con mi partido Es el mejor Esto significa que al declinar A favor del ingeniero Jorge Meseguer Declino mi candidatura Para apoyar su proyecto El cual a mi parecer Es el mejor Para rescatar Cuernavaca Muchas gracias A los dirigentes De este partido Muchas gracias A la candidata De Encuentro social Por haber tomado Una decisión Tan responsable Que nos va a permitir Rescatar Junto A Cuernavaca Muchas gracias Para mí es altamente significativo Yo creo que fue la gran comedia De Luisa Así se llamó Esta Esta Renuncia A su candidatura Para adherirse De Jorge Meseguer Pero bueno Ya no hay que hablar de eso ¿Qué otras cosas tenemos Cielo al día de ayer Que anunces? Pues también Jorge Meseguer No tenemos un insert Por ahí de Jorge Meseguer Que fue Pues lo que le comentó Le dio las gracias Tanto a ella Como al partido Entonces esto fue lo que dijo Y estaba pues muy contento Porque él cree que suma Yo creo que hay sumas Que restan ¿No? Como es el caso de Claro pero Hay que ver que él está Muy metido en la competencia Como todos los demás partidos Que bueno Han hecho su labor ¿No? PRI PAN PRD ¿Sí? Y bueno Entonces leemos del Coctemo Porque Quien va a ver a Coctemo Son los adolescentes Pero es la gran farsa Que nos manejan Los niños Yañez Pero bueno Vamos a ver que dijo Jorge Meseguer Después de que Esta Gran comedia De Eloisa Se adhirió A su proyecto Es altamente significativo Que en voz de la candidata Eloisa Manifieste esta declinación Y esta adhesión Es altamente significativo Que el partido Encuentro Social Que es un partido Inspirado en valores Quiero decirles que Con esta adhesión Se manifiesta claramente Que el proyecto Que encabeza Jorge Meseguer Es un proyecto Que no tiene que ver Con colores Tiene que ver Con valores Y decirles muy claramente A todo este sector Tan importante A mis amigos Del partido Encuentro Social Que yo seré Un garante De los valores Familiares Que yo seré Un defensor De la vida Que yo seré Una persona Que antes que nada Con mi ejemplo Con mi ejemplo Estaré gobernando Cuernavaca Como lo he hecho En la congruencia De mi vida pública Y privada Bueno, estas son las declaraciones De Jorge Meseguer Muchas promesas Y ojalá sean cumplidas Porque Griselda Ya de promesas Yo creo que el pueblo De Morelos Está hasta el copete Todos los partidos Aquí no estamos Dando favoritismo A nadie Pero todos los partidos Dicen lo mismo Prometen lo mismo Y al final Les dan pan con lo mismo Pero a ratito Vamos a presentar Un sondeo Que hicimos el día de ayer Y aunque sí Tengo un reclamo Para la sociedad No es participativa Y también ahí Ellos tienen que opinar Quedar a conocer Su punto de vista Por eso en ocasiones Los políticos Hacen lo que quieren Porque no hay participación Ciudadana Pero más adelante Vamos a mostrar Ese sondeo Oye, ¿y cómo está Rodrigo Galloso? Feliz? Ah, bueno Se siente realizado Pero también estaba molesto Porque no le gusta Que le pregunten Cuestiones que pues Que no quiere contestar ¿Qué tiene que ver con su papi? No exactamente Ahorita con la campaña negra Que está habiendo Sí, la publicidad Que están denostando Entre el PRD y el PRI Sí Ayer De hecho ayer Presentamos una grabación Que le marcaron A Héctor Parra A su casa A su domicilio Para decirle que sí sabía Que en el diario Reforma Habían sacado algo De Marisela Velásquez Respecto a la vivienda Que había costado tantos millones Y que ella Hice un contubernio Con su hermano Para una inmobiliaria Bueno, le dijeron todo por teléfono Entonces una empresa Que se está dedicando a eso ¿Sabes cuánto costó eso? Claro, aquí yo creo que La difamación Hoy en día Ya está De sobra Yo creo que ya es Un cuento viejo Pero lo más viejo Es que sigan siendo Viejos creyentes La ciudadanía Se sigan Dejando engañar Y bueno Y si la ciudadanía No participa Pues es lo que está pasando Tenemos Estos gobiernos De fiasco Estos gobiernos Son totalmente Simuladores Trabajan Y hacen como que Trabajan Pero en realidad A usted Y a mí Y a todos Nos ven la cara Vamos a ver Vamos con Rodrigo Galloso Referente pues a la situación Que se está atravesando Por estas denostaciones Quemaron Brigadistas Hay fotografías En donde estuvieron En una gasolinera Comprando botes De gasolina La gente De la campaña Que ya También aceptó Marisela Velázquez Que son sus brigadistas Compraron gasolina Y fueron a quemar Varios Espectaculares Y anuncios Están Cada vez Teniendo Actos Más desesperados Más agresivos Cayeron En una desesperación Terrible Por la profunda Crisis que están Teniendo En la campaña De la candidata Marisela Nos preocupa Que esto Siga escalando Y que estén Utilizando ya Este tipo De medidas Quemando La propaganda Del candidato Del PRD Sabemos que Su desesperación Y su preocupación Es mucha Les pedimos De una vez más Que dejen De hacer Esta guerra Sucia Que hagan Una campaña Propositiva Y que se sumen Por el bien De todos A un proyecto Como el de Jorge Meseguer Que realmente Es el único Proyecto serio Para recuperar La ciudad Pues así es Así es Todos los proyectos Son serios Son los mejores partidos Son las mejores opciones Pero bueno Eso usted Amigo ciudadano Usted lo va a definir En las urnas Y ojalá vaya a votar No sea La persona Antipática Al voto Al derecho Al cambio Al derecho A la democracia Vaya Y vote Porque Todo el mundo Se queja Todo el mundo Se lamenta Pero nadie participa En este tipo De procesos Donde se puede aprovechar Y darle la vuelta Al marcador Así es Y bueno En otra información También el candidato De Movimiento Ciudadano Alejandro Villarreal Gasca Pues a la presidencia De Cuernavaca Estuvo también En conocido restaurante Dando a conocer Su planteamiento Dando a conocer Todos estos ejes rectores Los lineamientos Que trae Para beneficio De la ciudad De Cuernavaca Estuvo ahí Con algunos empresarios Y bueno Ellos reconocen Los profesionistas La capacidad De Alejandro Villarreal Porque les hizo Pues una presentación Muy amplia Y algo también Que les llamó la atención Creo que es El único El único Este Candidato Que trae un plan Un plan de trabajo Un planteamiento Muy bueno Y muy real Sí Muy real Porque Muchos nada más Como que Se van a la deriva Y que Es que en la colonia Fulana Es que nos hace falta El agua Ah sí sí Yo lo veo Oye nos hace falta Pero nadie tiene Un planteamiento real Quiero que Necesita Cuernavaca Muy real Para Villarreal Ajá Así es Así es Entonces ahí estuvieron Algunos Empresarios Como este señor Arámbulo Arámbulo Sí estuvo Marielena Gándara Arámbulo Que es el chile De todos los moles Cuando lo ves Con el PRD Lo ves con el pan Lo ves con el frío Entonces ahí No sé si tengan Algunas imágenes De eso De Villarreal Dijo que es necesario Proyectar a Cuernavaca Como una ciudad Con las condiciones Para invertir Y trabajar En escenarios De competencia Y bueno Este Como un hombre Honorable Y con la experiencia Fue como fue calificado El candidato De Movimiento Ciudadano A la presidencia Municipal de Cuernavaca Alejandro Villarreal Gasca Sí por parte De integrantes De la Federación De Colegios Y Asociaciones De Profesionistas La FECAP Del estado de Morelos Quienes respaldaron Sus propuestas Para encabezar Un gobierno eficaz Y diferente En el municipio En este foro Convocado por esta Federación de Profesionistas A los que presentó El plan Cuernavaca En Movimiento Alejandro Villarreal Asumió el compromiso De que al ganar Las elecciones El próximo 7 de junio Cada una de las propuestas De estos colegios Y asociaciones Serán integradas Al plan de gobierno De Cuernavaca Ya que de esa forma Los ciudadanos Desde diferentes trincheras Demostrarán A los políticos De siempre Que sí es posible Salir al paso De los problemas Que agobien a la sociedad Oye Pues a ver Si me repiten Otra vez la toma Fíjate que es increíble A ver si me la repiten Mira ahí está El hijo pródigo De Guerrero El contador Salgado Salgado ¿Sí? Entonces él es El que declinó También a favor De Jorge Meseguer ¿No? El de la FECAP Por eso ahorita Tiene problemas Porque lo quieren quitar De hecho Así es Lo quieren quitar De la presidencia Porque está Él es el presidente De la FECAP ¿No? De la Federación De colegios Una cosa Una cosa Mi estimado contador Es servir Y ser servicial Eso hay que estar Mucho Ojo Usted que está chamaco Está empezando en esto Así es Pues vamos a ver Que dijo Alejandro Villarreal Respecto a estos planteamientos Que llevó a cabo El cual Gratamente puedo decir Que fue muy bien aceptado Pero también Tuvimos una gran participación Por parte De los que integran Esta federación Pero esa participación Donde ven ellos Que es viable Y es factible Poder generar Un nuevo Cuernavaca Una nueva historia Para Cuernavaca Y salen ellos Muy entusiasmados Eso nos da Para nosotros Un gran estímulo Y Pues la verdad Una motivación Muy particular Bueno Desde luego Lo que se habla mucho Es de la seguridad Y eso es algo Que tenemos muy claro Y preciso La seguridad Es En nuestro caso particular Como lo dijimos No transitamos Con el mando único Estaremos tomando Las acciones necesarias Para generar Lo decía bien El abogado Esa policía de proximidad Pero trabajando también En otras acciones Donde paremos A Toda Esa Malicia Que está allá afuera Pero con acciones No solamente De mayor Cuerpos policíacos De mayores almas Sino con oportunidades Para la juventud Para la sociedad Con desarrollo Que genere Una paz y tranquilidad Que es forma Y parte de este Gran proyecto Primero Una declaración Sensata Lógica ¿No? Sí Esperemos que bueno Que gane El mejor En esta contienda Y que bueno Ya falta algunos días Y que la gente Por favor Despierte Despierte Como dice el comercial De un refresco De cola Despierte Así es Quítese esa Esa apatía Sabemos que No ha habido Muy buen trabajo Ni buena publicidad Por parte del Instituto Nacional Electoral Le ha hecho falta Creatividad Y especialmente O sea Su presidente Vocal Señor Dagobert Santos Trigo Como que no Despierta Deje la playa Por allá Y venga a sacar La realidad Hay que meter Una campaña Más Intensa Donde se haga Una concientización Donde la gente Tiene que saber Que tiene que votar No solamente Porque tiene su credencial Para ir al banco Para que los chavos Entren a la disco Sino una credencial Que es un poder De democracia Y yo creo Griselda Que el INE El INE Está dormido Esos laureles Le falta Pero el INPEPAC Pobre señora Que está ahí Como que le hizo Falta más tiempo Para más capacitación Y la verdad Híjoles ¿Qué se puede decir De estas instituciones? Pero no hay justificación Si tú vas a un puesto Es porque Pues ya sabes Pero la puso Graco No importa Imagínate Graco Está poniendo a su favor Tú y yo Conocemos Sabemos Que tenemos Contacto Con ellos Como periodistas Tenemos contacto Con esas instituciones Electorales Sin embargo La gente Al día de ayer Hice un sondeo Si conocieron Al IPEPAC Y al INE ¿Y qué opinaban De ellos? De esas instituciones Oye Todos opinan Muy mal de ellos O sea Pero bueno Más adelante Vamos a hacer un corte Hace unos días Ya ves la que declaró Su presidente nacional El INE ¿No? Cómo se burló De los indígenas Que son orgullo Y origen De este pueblo mexicano Entonces imagínate Desgraciadamente Este señor Tiene raíces españolas Y es lo que nos está pasando Se burlan También aquí tenemos Un hijo de españoles ¿No? También el presidente De aquí del INE De la Guardia Santos Trigo ¿No? Se burlan De la gente Se burlan Y bueno Así está Canijo Que la gente Que la gente crea En ese tipo De instituciones Que van a ser Los responsables Del voto O sea Vendidos De la transparencia Y de que todo salga bien Pero bueno Vámonos a un corte comercial Porque ya está haciendo frío ¡Gracias! 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 Cansado En los hogares En Cuernavaca Y en muchas partes De la República Mexicana Café Negrito Te ofrecemos Caridad Servicio Y especialmente Caridad humana Ven y compártelo Sé testigo De los precios Tan excelentes Que tenemos Y especialmente A la altura Y en la necesidad De toda la vida Una pena de amor Una tristeza Una pena de amor ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Más que nada, ¿no? Cualquiera haría lo mismo, o sea, sí, sería más que nada eso. Sí, es mejor porque no me conviene que yo diga que este no es honesto o que no va a cumplir. Me dijera, mejor hay que dar soluciones, ¿no? Pues se supone que vigilar que todo se lleve a cabo como debe de ser, ¿no? Que hagan propuestas, ¿no? Que planteen, den sus propuestas, programas, en vez de estarse criticando unos a otros. Pues no, sí tienen muchas deficiencias, ¿no? No están bien organizadas las elecciones, no vigilan bien a los partidos políticos, por eso hay desvío de recursos, etc. No, esto muestra una bajeza y una falta de ideas, definitivamente es juego sucio, muestra nada más una incapacidad. Si incapacidad tienen para estarse echando tierra unos a otros, pues es la capacidad que van a demostrar para gobernar si es que llegan, o quienes lleguen ellos. Pues creo que lo que les resulta más difícil es ser transparentes, es honestidad, desde luego trabajo, sí. ¿Es que hacen un buen trabajo? No, definitivamente no, empezando por la cabeza, estamos hablando pues a nivel federal también, las noticias recientes muestran precisamente la falta de sensibilidad. Pues pura basura política, pura incongruencia de parte de los candidatos al querer ayudar a la ciudadanía. Si le quisieran ayudar a la ciudadanía no estuviesen haciendo eso, para empezar. ¿Qué pediría de los candidatos? Bueno, es que en los que están ahorita postulados no hay cierta, algo que pedirles porque no tienen ni siquiera preparación en algunos casos. Por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, que yo creo que está ahí más que nada para llenar el hueco para poder continuar con el registro de su partido político, pues muy mal. No habría nada que pedirles. No, es una basura lo que está haciendo Berlina y mi papá que aquí en Morelos y en todo México, no sirve de nada. No hay una regulación de verdad para los partidos políticos. Deberían de haber, desde mi punto de vista, máximo tres partidos políticos. Los demás no sirven para nada más que para seguir absorbiendo el gasto público destinado para el Estado. ¿Qué se están denostando? No, una de las formas de no hacer, de hacer mal las cosas, todavía tenemos un grado de niñez, es el estarse echando tierra, por decirlo así, uno al otro. Y por lejos de ayudar a la sociedad quedan mal, quedan como unos niños. O sea, tal parece que estamos muy atrasados. Y más que nada que no sean políticos, que no hayan estudiado política, que sean un buen candidato, puede ser una persona que tenga, que sea gente de trabajo, que tenga principios. Así es, sí, pues digo, penosamente nos conocemos porque también son una pena que valga la redundancia. ¿Por qué? Bueno, acaba de salir la llamada telefónica del director general del INE, que por cierto, mal también en verlo grabado o también mal hecho. Bueno, pues eso habla de que en México las elecciones, aparte de caras, son las más caras del mundo, quiero que sepan, están muy amañadas. No, pues está muy mal porque según ellos van a responder por nosotros, por el pueblo, y eso está muy mal. Entonces yo para mí, ya no tienen una confianza ya en votar en alguien. Bueno, en el que quiero votar es en el que está anunciando Héctor Fárez, que ahí no hay ladrones, no hay corruptos, no hay rateros, como los que hay ahora. Pues que ya hablen con la verdad y que respondan con realidad, que no nada más se dejen todo para ellos, toda la lana. Que vean la crisis en la que estamos. No creo que tengan algo que ver. Bueno, los que tenemos que ver somos el pueblo. Y el pueblo es los que, desgraciadamente, llevamos todo. Y ojalá, y este... Ojalá nos vaya mejor. Es una opinión general, ¿verdad? Ya mucho la opinión de los jóvenes, ya no están tan ignorantes como era costumbre. Creo que las redes sociales... Las redes sociales están siendo un detonante en esto de la información. Y bueno, ojalá les vamos a hacer llegar por redes sociales este sondeo a la gobernadora Santos Trigo, presidente del INE, Instituto Nacional Electoral, para que vean que no la chamba que está haciendo con sus muchachos, chamacos, no está bien la chamba. Así es. ¿Igual a la INPEPAC? La que se esconde, que por cierto, a ver si la puedes ir a ver hoy, porque lo que es Luis Manuel Vargas y Raquel Fierro, la tienen brindada totalmente, pero tarde o temprano tendrá que salir a la luz la ignorancia y la falta de tacto político y capacidad de diálogo de esta servidora pública, que bueno, todos sabemos que fue apuesta por el gobierno de la mala visión. Así que bueno, ya es toda la información. Preocupante, pero necesitamos participar. Y nosotros como medios, como redes sociales, responsablemente llevar la información como es, sin maquillaje ni simulación. Así es, pues ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el lunes, si Dios lo permite, aquí en punto a las ocho y media de la mañana. Y bueno, le mando una felicitación a Héctor Parra, que mañana cumple años. Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día del muñeco, te las cantamos a ti. Así que bueno, mi compadre, 50 años. 50 primaveras. Bueno, y a todos aquellos también que cumplen años, ¿por qué no? Compadre, solo te faltan 10 años para que te den tu credencial del INSEM, para que tengas descuentos. Y el de 60 y más de Cedesol. Ah, y 60, bueno, a quién sabe si hay Cedesol, parece entonces, ¿verdad? Si ya desaparece este friasco de secretarías, de delegaciones que han sido creadas nada más para darle chamba a más aviadores. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el lunes. Hasta luego.